¡Suscríbete al canal! Muy bien, Calypso, buenas tardes, noches, días. Para la gente que esté viendo este video, es un placer saludarles. Hola, hola. Bueno, gatito, ahora te vamos a hacer unas preguntitas, a ver si te arriesgas. No, no te me pongas así. Ok, la gente... No se me va a poner como gato. Hablando de gato, a ver, ¿por qué el gato volador? Cuando estuvo de moda la canción en 1994, ¿no? ¿Cuál 94? Fue como en el 2004, estaba de moda la canción del gato volador. Entonces, yo tenía un jefe que me decía que yo era el negro. Entonces, como era yo muy negro, muy oscuro, de color de piel, y de repente, pues ya ustedes quieres quedar bien en el trabajo, ¿no? Y ve a hacer esto, sí, jefe, y ve a hacer lo otro, sí. Entonces, me dijo, oye, tú pareces gato, ¿no? Entonces, cuando salió la canción del gato volador, decidí que era más fácil que la gente me recordara por la canción del gato volador. Y de ahí hasta ahorita. O sea, esa es tu canción trademark que quieres que sepa. Es como que la historia y además es lo que acompaña a la marca. Ándale, ¿te sabes toda la canción completa? No, 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 pues es que no es tan difícil. De hecho, ¿todas el gato volador? Como mil veces y ya se la saben todos. Ándale, pues, con la segunda pregunta. Ok, gato, tres cosas que no sabemos del gato volador. Tres cosas, just three things. A ver, dime. ¿Le gusta dormir demasiado? Sí, los gatos. Lo que tiene, sí, ahora sí que como los gatos, este, algo que no saben y que no me, no me avergüenza, pero sí es malo y no es recomendable que como y me duermo. Eso está muy mal. Demasiado mal. Otra de las cosas, ¿qué más? Es que sí es una muy buena pregunta. Ay, gracias. La tercera es, todo el tiempo estoy soñando en algo, todo el tiempo estoy soñando en algo y estoy pidiendo por alguien. Muy bien, muchas gracias. Ok, la tercera pregunta, ahí te va. ¿Listo? Ok. Si estuvieras en una isla, desierto, una deserted island, solo, ok, te puedes traer dos cosas, que, solo dos cosas, ¿qué es lo que te traes? Yo solo ya y que no haya nadie en el universo más que yo. Yo creo que, si es por el plan de despapayo, así bien, bien, quiere la respuesta bien, así. Sí. ¿Bien? Sí. Ok, sería una biblia y yo creo que la foto de mis seres queridos, con eso es más que suficiente. Por el lado de acá del cotorreo, pues yo creo que sí unas chavas y unas chelas. Bueno, ladies and gentlemen, eso fue El Gato Volador. ¿Quieres decir un mensaje últimamente a todo tu público? Darle gracias a mi amigo Colocho, que es una de las personas que está también contribuyendo para realizar este trabajo y esta entrevista tan bonita. A ti, como siempre, una gran compañera de trabajo. Y que no dejen de soñar, ¿no? Soy un soñador enloquecido, empedernido y yo creo que todos los sueños, creo y sé que todos los sueños se hacen realidad. Así que tú, no dejes de soñar. Gracias.